Hola a todos, bienvenidos, mi nombre es Alejandro Freites, como Chamo Bike y hoy vamos a sacar un nuevo video sobre como hacer un caballito, si o no? entonces, el caballito es un truco, si no es el más antiguo, es una de las más antiguas que hay en el mundo del MSTB, del descenso, henduro, de todo y es un truco bastante simple y práctico, consiste en levantar la rueda delantera, de que forma? cuando vayas, tienes que hacer, primero tienes que tener un cambio que sea liviano, un cambio que te sienta cómodo ir andando que pueda pedalear sin mucho problema y sea en un rango corto, que si estoy acá puedo pedalear rápido, se hace mucha fuerza lo otro sería un lugar plano más o menos como este, algo así, que pueda pedalear sin mucho problema que no haya ni subida ni bajada para poder empezar a practicarlo después tiene que tener el freno en una buena, como bien sangrado o corto, para que? para poder frenar a tiempo y no irse hacia atrás como pasa muchas veces para hacer caballito tiene que tener un impulso inicial, que es hacia atrás, ahí como levantar la rueda delantera hasta atrás, ahí, cuando ya tenga ese movimiento ya se ve mucho más fácil con ese movimiento levantando la rueda delantera hasta atrás es cuando ya puedes sacar el caballito, ahí así, de esa forma, hay diferente tipo de forma porque, ejemplo, una técnica es tener sillín lo más alto posible el sillín como a esta altura que sea cómodo primero tienen que tener los cambios en una posición que sea intermedio, que no sea ni tan pesado ni tan suave que pedalees y no tienes que hacer tanta fuerza, que sea rápido cuando ya tengas el cambio en la mejor posición lo te gustaría ir apretando el freno cuando vayas con el caballito para poder mantener el equilibrio y no irte hacia atrás mucho, como así y no te vayas a caer de espalda y que estamos camiones mierda y no te lastimes, tienes que siempre llevar el freno puesto lo otro sería mantener el sillín alto, como tú lo que hagas a preferencia yo lo uso ahí, que se me hace cómodo pedalear, mi día a día se me hace cómodo entonces lo llevo en esta posición si lo quieres hacer a tu forma, lo puedes subir un poco más o un poco menos yo preferencialmente lo uso como siempre lo llevo y para mantener el equilibrio tienes que ir jugando con tus piernas ir moviéndolas de lado a lado, si te vas para el lado izquierdo, saca tu pierna derecha y así con las restas el peso ese es como el truco para poder ser caballito bien ir moviendo la pierna y ir moviéndote tú y ahí lo puedes ir practicando en lugares planos como este practicando ahí y hay cuestión que ir jugando con el freno ir jugando con el freno trasero para poder hacerlo sin irte hacia atrás porque se de miedo de que tienen muchas personas irse hacia atrás por eso se hizo tu cuerpo hacia atrás y cualquier cosa usan el freno y ya van a automáticamente bajarse nuevamente hacia atrás y apretan el freno y bajan automáticamente entonces eso es lo que hay como que hacer ir practicando esta técnica se levantan y va metiendo el equilibrio ahí es algo de ir practicándolo bastante porque no sale de un día para otro ni la primera, ni la segunda, ni la tercera para el freno, la tercera y ahora y ahora y ahora y ahora y ahora y ahora Gracias.